Present Perfect ¿Qué es el Present Perfect? Pues la forma de inglés que se parece más al pretérito perfecto compuesto en español Y tiene la misma forma Se pone sujeto más Have o Has Más el verbo más edé o la tercera columna que es el participio Que ellos lo llaman past participo PP Verbo más edé o la tercera columna Por ejemplo I have Walked Yo he andado ¿Vale? She has Studied Ella ha estudiado Cuando termina en Y se le pone I latina Y si es irregular Por ejemplo Dejemos un verbo irregular ¿Cómo? ¿Cómo? Sin Samsung Cos'Antonio Has Ha cantado And then It has rained Y luego ha llovido Negativa Pues igual pero con el not I haven't walked Yo no he andado Muy mal Muy mal Tenía que haber andado Ahí está No puede ser No puede ser She hasn't studied Ella no ha estudiado Antonio no ha cantado Menos mal Así no Y en interrogativa Se le da la vuelta Como siempre en interrogativa se le da la vuelta Have you studied? ¿Has estudiado tú? Has José Antonio San Already Y yet Hay un par de adverbios que son Already Y yet Que se usan Para decir dos cosas Cuando ya has hecho algo I have Already Y ten Ya he comido Y cuando no has comido En negativa se pone I haven't Eaten Yet En afirmativa Already Y ojo cuidado que se pone en medio de los dos Entre la auxilia y el verbo Y el yet siempre va al final Y el just no la vida Acabo de comer Acabo de comer Y el sins y el forno Sins y for Muy mal 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 Y tanto que te va a sonar For Se usa Después del present perfect Para indicar periodos de tiempo Durante lo que se ha hecho algo Periodos de tiempo Y sins Se usa para decir El instante en el tiempo Desde el que ha ocurrido algo Por ejemplo Si yo empiezo a estudiar a cinco Y son las nueve Puedo decir I have studied For Four hours He estudiado durante cuatro horas O He estudiado Desde que eran las cinco De reloj Es lo mismo Estoy diciendo lo mismo Usado las nueve He estudiado cuatro horas O he estudiado desde las cuatro en el reloj Desde las cinco Hay He estudiado cuatro horas